Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres fogata y el tan frío Dice tu amiguita que celoso no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risa Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Algo así es